La pregunta que muchos de ustedes se han hecho, ¿qué es la ley eterna? ¿Qué es la ley de la que habla el niño nuevo? ¿Cuál la que constantemente cita que los hombres deben cumplir? ¿Cuál si no es la del mundo hecha por los hombres? Llegó el momento de la enseñanza de la ley eterna en el Código 37 de La Lógica de la Lógica. No olvidéis lo que es importante para vosotros, el conocimiento de la ley. Este requisito es indispensable para lograr alcanzar la entrada al templo de la sabiduría y traspasar luego el umbral de la lógica. Dejando atrás las viejas concepciones de lo que parecía ser la verdad, no hay cosa más preciada que brille con luz propia y codiciable a los ojos del iniciado que la verdad. Desde los primeros códigos de La Lógica de la Lógica, el mismo Padre inominado advierte sobre la importancia de la ley eterna. Cuando dice, conoced la ley y entonces me conocerán los hombres. La ley eterna no se ve, pero existe. Y la prueba de su existencia es lo que sí se ve. Por lo tanto, para entender la ley eterna y por fin comprender al Padre inominado, y dejar de lado tanto diosesito que hay aquí en la tierra que no sirve sino para engañarlos a ustedes. Comencemos por lo que dijo Pablo de Tarso a toda la humanidad. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por lo tanto, no tenemos excusa. Las leyes eternas están a la vista y alcance de absolutamente todos los seres humanos. Observen esto. He aquí las cosas contenidas en el verbo antes de la existencia del universo. Esto ya estaba planificado desde ahí. Lo hemos explicado ya. Esto es una mandarina. No lo voy a arrancar todavía porque este fruto tiene su ley, que es que todavía no está maduro. Cuando tenga el color y el tamaño característico de las mandarinas, entonces yo puedo tomarla. Claro, yo podría hacerlo ya en este momento, pero el violar la ley tiene una consecuencia. Y no es la fatalidad para el árbol o para mí, porque es que este asunto no es de tenerle miedo a las leyes eternas, es de entender, de no ser insensato. Que este fruto, por no estar maduro, listo para ser degustado, todavía no tiene el sabor propio de la mandarina y va a saber ácido, terriblemente ácido, a nadie le va a gustar. No está listo. Esa es la ley. Maravillosa. ¿Por qué no respetarla? ¿Por qué violarla? ¿Qué inteligencia habría ahí? Entonces voy a dejar que la mandarina culmine su punto y cuando esté madura vendré a este árbol, que con mucho gusto me la dará porque él no se la va a comer. Él la da para que me deleite a mí con sus sabores de fruta madura. Si ven la creación, entonces tiene sus leyes. Se trata de entender la vida y las formas de existencia para respetarlas. He ahí el error del hombre de la tierra. Creer que asesinar, dañar, matar, todo lo que fue creado queda impuno. Fin del mundo es porque toda la humanidad generacionalmente las violó, las quebrantó y no le importa en el día actual, ni siquiera con esta información y mensaje de advertencia les importa. Solamente tener, tener, tener a costa de violar todas las leyes supremas. Y después es el lloro y crujir de dientes. Y ahí no vale arrepentimiento. El arrepentimiento vale ahora, en este tiempo que todavía no ha llegado ese final anunciado. Ahí usted todavía puede corregir. Si conocemos la ley, nos hacemos uno con ella. Ella se hace carne en nosotros y la ley viva en nosotros está. El mismo Jesús lo explicó, que el Padre Eterno escribió la ley en nuestros corazones. Por esa condición, el ser humano puede comprender la ley eterna simplemente viendo las cosas hechas por ella. Porque la ley es viva, tiene espíritu, tiene conciencia, tiene alma, tiene corazón. Y dotó de espíritu, conciencia, alma y corazón a todas las formas vivientes que produjo. Está cerca el día en el que el hombre entra en el templo de la verdad. Solo los que se hacen ley. Y no crean que les estoy hablando de una iglesia de ladrillo. Que se caigan todas. No sirve. Él dijo cuál era el templo real. ¿Se acuerdan? Tu corazón. Estamos en el tiempo final en el que la lógica de la lógica se entrega al mundo libremente. Para que el hombre se reconcilie con la ley eterna. Es la madre amorosa que dio a luz al Padre Eterno para que éste creara todo lo que ella tenía en su corazón a ser producido. Y hoy en día eso se convirtió en el universo gracias al creado. Allí está el innominado. Allí él marca la historia de la historia. Allí se nos permitirá caminar en determinado momento. Allí solamente entran los que se hacen uno con la ley. Bienvenidos todos ustedes al templo de la verdad. Al templo de la ley eterna. Nos vemos en el siguiente código de la lógica de la lógica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!